Hola, en este vídeo vamos a hablar sobre la tecnología RAID que tenéis en el tema 2 de la asignatura de administración de base de datos. Como habéis visto en ese tema, un RAID es un conjunto de discos duros que se ponen en un servidor o en un rack, de manera que la idea es permitir a una base de datos ampliar su capacidad, luego también ver todos los discos duros como uno solo y también la idea es mejorar el rendimiento de la base de datos al aumentar el número de lecturas y escrituras. Y por último, este RAID también no debe permitir ser tolerante a fallos, a alguna rotura de algún disco duro. Bien, actualmente existen unos 7 niveles de RAID que van desde el numerado del 0 al 6, aunque no se utilizan todos. Los más usuales son el 0, el 1 y el 5 y de hecho estos 3 son los que se suelen combinar entre ellos para ofrecer mejores resultados. El RAID puede hacerse de manera software, es decir, teniendo un único disco duro y podemos simular que lo partimos en diversos discos duros, que es menos aconsejable, o un hardware, en el que en este caso sí tenemos más discos duros, con lo cual sí seremos capaces de ser tolerantes a fallos, pero será más caro. Ya depende de lo que queramos potenciar, ya sea el rendimiento o la tolerancia de fallos, elegiremos un RAID o elegiremos otro. En este vídeo vamos a ver la composición de los RAID más frecuentes. El primer RAID que tenéis ahí es el RAID 0, que también se conoce como Block Stripping. La idea es distribuir en franjas la información de toda la base de datos, y todas las tablas se van distribuyendo en distintos discos duros. Como veis ahí los datos se van guardando, se pueden guardar de manera paralela en A1 o en A2, son todas franjas de discos duros que contienen datos distintos. Con lo cual lo que hacemos al tener estos dos discos duros, estamos guardando la información, el sistema lo vería como un único disco duro, pero la guardaría en distintos discos duros sin nosotros tener que saber a cuál va. Entonces aquí nos podemos preguntar qué capacidad va a tener este RAID, qué rendimiento y si será tolerante a fallos o no. Bueno, pues en cuanto a capacidad, la capacidad es la suma de todos los discos que pongamos. Si cada disco son 100 GB en este caso, tendríamos una capacidad de 200. Si tenemos más discos, pues habrá que sumar la capacidad de todos los discos duros para saber la capacidad total. En cuanto al rendimiento, el rendimiento lo que tendremos será, mejorará como podéis ver las lecturas, porque las lecturas se pueden hacer en paralelo, es decir, yo puedo venir y leer del bloque A3, y a la misma vez puedo venir con el otro disco duro y leer del bloque A6. Todo a la misma vez en una única consulta o en dos consultas diferentes. Lo mismo con la escritura, puedo escribir en dos discos a la vez sin penalizar ninguno al otro disco, con lo cual se mejora, tenemos un mayor rendimiento en lectura y escritura. El único problema que tiene este RAID es que no es tolerante a fallos, es decir, si perdemos este disco primero, el disco duro por ejemplo, no hay manera de recuperarlo porque no tenemos ningún backup, con lo cual no hay ninguna tolerancia a fallos. Y ese es uno de los problemas que puede tener el RAID 0 si lo que queremos es tener redundancia de datos para el caso de una posible caída de disco duro. Bien, pues en este caso entonces, si pasamos a la tolerancia, tenemos el RAID 1, que en este caso es lo que hace es poner un disco en espejo, es decir, coge el mismo disco y hace una copia completa de ese disco y es como si tuviésemos enfrentado en un espejo. Podéis ver el disco 0 y el disco 1, el disco 1 es una réplica completa del disco 0. Por lo tanto, en este caso, podéis ver si vamos a tener tolerancia. Veis que los datos que están en el bloque A1 son los mismos datos que están en el bloque A1 del disco 1. Se van repitiendo esos datos. Bien, en este caso la capacidad, vamos a tener la mitad de la capacidad del total, es decir, si tenemos estos dos discos duros a 100 GB, que serían 200 en total, realmente estamos utilizando 100 para datos porque otros 100 son de redundancia, con lo cual es la suma total de los discos partido por 2, porque por cada disco tenemos uno que hace su espejo. El rendimiento, pues en este caso mejoramos la lectura, porque podemos leer de nuevo dos en paralelo, podemos leer A3 y A4. En la escritura no, no mejoramos la escritura porque la escritura es, hay que escribir, aunque no se penaliza, pero cuando escribamos en un disco, tenemos que volver a escribir de nuevo otra vez en A3 la misma información. No se penaliza como libro de escritura, pero tampoco se mejora. ¿Y la tolerancia fallo? Sí. En este caso, si se cae en un disco, obviamente, como podéis ver, si se cae en el disco 0, el disco 1 lo tenemos otra vez ahí con toda la misma información que teníamos en el 0, con lo cual lo podemos recuperar. Como decía antes, se pueden hacer combinaciones, por ejemplo, podemos hacer un raíz 0 más 1, que es lo que se llama un espejo de divisiones. Como podéis ver, tenemos internamente dos raíz 0, aquí tenemos un raíz 0, que es la distribución en franjas, y aquí tenemos otro raíz 0, otra distribución en franjas. Pero ese raíz 0, este raíz 0 de aquí, el raíz 0 que subrayo aquí ahora, es justamente un espejo del raíz 0 primero que tenemos aquí, con lo cual hemos combinado las dos técnicas para obtener un raíz completo. En este caso, la capacidad, de nuevo, es la suma de los discos partido por 2, es decir, estos dos discos son los que nos dan la capacidad real y estos dos últimos, el 2 y el 3, es una copia de esos dos. El rendimiento es tanto mejora lectura y escritura, porque tenemos la lectura y escritura, la seguimos manteniendo del raíz 0, del block stripping, y esto le da fallo de nuevo, un disco si se cae, no hay problema, porque tenemos en el espejo del raíz 1, tenemos el espejo de ese disco raíz que se ha caído. Obviamente también podemos hacer la combinación de raíz 1 más 0, que es la dimensión de espejo, que es similar a la idea que ponemos aquí, y en todo caso hay que tener en cuenta que ambas alternativas son caras, porque hay que hacer una gran inversión en números de discos duros para poder soportar este tipo de combinación. Bien, otro tipo de raíz es el raíz 3, en este caso aquí lo que hacemos es que necesitamos un disco extra que se va a utilizar para paridad. Este último disco que veis aquí, el que tenemos nombrado como disco 3, es el disco de paridad. Ese disco no guarda datos tal y como los conocemos, no son datos reales, sino que guarda la paridad de cada bloque, lo que veis aquí, el bloque de cada disco, el primer bloque, se coge esos tres bloques, se le calcula su paridad y se guarda aquí, en el último disco, en el disco 3. ¿Para qué se hace esto? Para que si se cae uno de los tres discos de datos, el disco 0, el 1 o el 2, si se rompiese, a través del de paridad y los dos restantes se podrá recuperar como ahora veremos. ¿De acuerdo? En ese proceso. Bien, en este caso, la capacidad de este RAID es la suma de todos los discos menos, obviamente, el disco de paridad, este disco, ¿de acuerdo? Ese disco no entra como capacidad real de datos, sino que es un disco para poder tener tolerancia a fallos, ¿de acuerdo? Pero datos reales no se guardan ahí. El rendimiento, en este caso, se mejoran las lecturas, ¿vale? Igual que antes podemos hacer lectura en paralelo del disco 0, 1 o 2, pero aquí es importante señalar esto, se penaliza la escritura. ¿Por qué? Porque cada vez que yo vaya a escribir un dato, y me generamos que voy a escribir un dato en el bloque A2, en este bloque de aquí, lo que tengo que hacer después de escribir ese dato es calcular la paridad de los datos que estoy escribiendo, a través del disco A1 y A3 y el A2, se calcula toda la paridad y luego se tiene que escribir esa paridad, se escribe aquí. Ese proceso de escritura es adicional a todo lo que hemos visto hasta ahora, es decir, eso nunca lo teníamos en los RAIDs anteriores. Aquí sí, hay que hacer un esfuerzo más para poder escribir esa paridad, con lo cual la escritura es un poquito más lenta. Y esto le da fallos, esto le da fallos en caso de que se caiga un disco, como ahora veremos, si se caiga un disco podemos recuperarlo a través del proceso de paridad que voy a explicar en esta siguiente diapositiva. ¿Cómo funciona la paridad? Pues mira, tenemos, imaginar que cada bloque de esto que tenemos aquí es un byte, es decir, tenemos el byte A1, el byte de datos A2 y el byte de datos A3. Bien, tenemos cada byte, como veis ahí, y lo cogemos. Ahora vamos a calcular la paridad, ¿vale? La paridad se puede calcular con muchos métodos, por ejemplo, con el método CRC, ¿de acuerdo? Es, digamos, hacemos una suma de esos bytes y con lo cual tenemos al final, colocamos en el cuarto disco, en el disco 3, colocamos la paridad que ha resultado de sumar los bytes de los discos anteriores. Bien, ¿qué pasaría ahora si tuvieras un problema? Se nos rompe, en este caso hemos puesto este rayito aquí, se nos rompe el disco 1, el segundo disco que tenéis aquí, y hemos perdido todos los datos. ¿Se puede recuperar? Sí, se puede recuperar todo el dato de ese disco gracias a qué? Al tener la paridad, si ahora aplicamos, por ejemplo, una proyección de XOR exclusivo, del XOR exclusivo que tenéis aquí, se aplica con el byte del disco primero, del A1, con el byte del tercer disco, del disco 2, el A3, y la paridad que calculamos en su momento, esto viene de aquí, ¿de acuerdo? Al calcular esa operación, de nuevo nos da el byte A2 que habíamos perdido y así para el resto de información del disco 2 que se ha caído, ¿de acuerdo? Bien, y por último, el último RAID que vamos a ver aquí es el RAID 5, que tiene la misma idea del RAID 3, el funcionamiento es, digamos, similar, es decir, sigue basándose en utilizar la paridad, pero ahora en vez de tener un único disco de paridad, esa paridad se distribuye, como podéis ver, se va distribuyendo en todos los discos, ¿veis? Aquí la paridad primera sería del A1, A2, A3, esta paridad B sub P que ponemos aquí sería del B1, B2, B3, esta paridad C sub P que veis aquí sería la paridad de C1, C2, C3, y así sucesivamente la paridad se va repartiendo entre todos los discos. En este caso, la capacidad realmente sigue siendo muy similar a la del RAID 3, al fin y al cabo vamos a perder un disco para guardarlo con paridad, pero en este caso en rendimiento la lectura es un poco mejor que la de RAID 3 porque en vez de tener tres discos para leer en paralelo tenemos cuatro, es decir, de los cuatro discos tiene información de datos que nos puede interesar, con lo cual tenemos cuatro lecturas en paralelo, en RAID 3 teníamos solo tres, pero de nuevo también hay que tener en cuenta que de nuevo se penaliza la escritura porque el proceso de paridad hay que seguir calculándolo, ¿vale? Y tolerante a fallo de nuevo, igual otra vez que antes, es tolerante a fallo de un disco. Bien, pues terminando ya con este vídeo, las conclusiones son que depende de lo que queramos hacer, ¿vale? El nivel RAID tendrá un coste económico, más alto o más bajo, depende de lo que queramos. Hay que tener en cuenta que si queremos tener un rendimiento más alto de lectura o de escritura, el tipo de RAID que queremos, si lo que queremos es que sea un rendimiento importante durante los fallos, es decir, cuando se caiga un disco que podamos seguir trabajando, incluso sin sustituir el disco se podría hacer, depende de todo ese tipo de información que queramos, o ese tipo de requisitos que queramos tener, habrá que decidirse por un RAID o por otro. Aparte de las combinaciones que hemos visto aquí, si tengo otras combinaciones, como veis ahí, la de 3 más 0, 5 más 0, 1 más 0 más 0, o 1 más 0 más 1 y muchas más, ¿vale? Os invito a que intentéis ver un poco, a dibujar cómo serían esas combinaciones. Pues con eso terminamos el vídeo de hoy y nos vemos en el siguiente.